Cabezas atrás, vale. Sí, 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 es importante. Importante. ¡Importante! ¡Cabezas atrás! ¡Me cago en la puta! ¡Hostia! ¡David, vamos allá! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¡Impresionante! ¡Me cago en la puta! ¡Madre mía! ¡Es impresionante! Rubén, esta es la oslia. ¡Cómo mola! ¡Levanto las manos! ¡Me cago en la virgen! ¡Hostia! ¡Impresionante! ¡Eh! ¡Hostia, vaya tela, eh! ¡Cariño! ¡Una maravilla! ¡Uuuu! 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 ¡Hola! ¡Muy bien, bien! ¡Muy bien! ¡Guay! ¡Muy bien, eh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡De puta madre! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!